¿Qué tal amigos? Estoy aquí en Esperanza Sonora, vengo para darles una grandiosa recomendación en la esquina de Francisco I. Madero y Heroico Colegio Militar, estoy con el famosísimo Rod, aquí en los mejores hot dogs de Esperanza. Quiero que me acompañen y echen un vistazo. Si les gusta, le den like y compartan este video, porque hay muchos, muchos, muchos videos más. Quiero también comentarles que tenemos una sucursal en la calle Benito Juárez, esquina con niños héroes, ahí en donde está la pura primaria. Tenemos quesidogos, buenísimos chiledogos, los dogos sencillos con papas, los esperamos aquí, Heroico Colegio Militar, esquina con Francisco I. Madero, hot dogs, el robo. Estamos con servicio para eventos, llamando al 6441-278368. Nuestros horarios son de lunes a domingo, de 5 de la tarde a 1 de la mañana. En nuestra sucursal descansamos los martes. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!